Bueno, no sé si de estas dos os acordáis, veo que no, parece bien, sinceridad, parece bien. Bueno, pues esta canción, apunto un poco la historia de esta canción, es breve. Este chico de la primera fila dice, ¿os acordamos? Bueno, pues esta es la canción que dio a conocer a la oreja de Bambón, de uno jugando a España, donde salió cuando vimos la gentita también era esa, pero creo que no escondió demasiado, entonces como antes no escondió, a ver si es que hay esa joven, se llama 28. La lluvia conmigo en pie fondea de pleno sol. La lluvia conmigo en pie fondea de pleno sol. La lluvia conmigo en pie fondea de pleno sol. No puedo vivir No he vivido aquella noche en que olvidamos No me vas En el cielo solo por los rojos Subimos nuestro zar Se ha perdido entre la gente Se ha perdido yo también Que sea el 28 la menor a aquel Y la gente siempre corta Mi pasé por mi vida me conté Aquel rincón que me dejé Donde fueron los momentos que No puedo vivir En el cielo quiero saber Si tú me cambié Recuerdas algo de aquella fe No puedo vivir tus palabras Sin entender Por qué Mi pasé Por mi vida me encontré No puedo vivir tus amigos Si tú mevolles Gracias.